Más de 1.800 personas permanecen ingresadas desde hace varios días en la provincia de Granma por ser contactos de casos positivos a la COVID-19 y otras 200 como sospechosas de contraer el nuevo coronavirus. La situación más compleja está en el municipio de Bayamo. En la provincia se han estado implementando un grupo de medidas, fortaleciendo unas que ya estaban implementadas y aplicando otras en el sentido de poder cortar la transmisión, poder aislar oportunamente a los casos sospechosos, a los contactos y a los casos confirmados con tratamiento adecuado y disminuir la movilidad que existe de personas en este sentido en la capital provincial sobre todo. Por orientación del Consejo de Defensa, la Dirección de Comercio y Gastronomía continúa acercando a las comunidades las ofertas de los restaurantes, mientras en la ciudad permanece la restricción de movimiento a partir de la una de la tarde. Gracias al quehacer sostenido de las máximas autoridades y la Dirección de Salud, el 100% de los nuevos casos confirmados con la enfermedad ya se encontraban aislados desde su condición de contactos de pacientes positivos. De cualquier manera, por ser Granma una de las provincias con más alta tasa de incidencia en la nación, continúan las pesquisas activas y el control de focos, especialmente en la capital. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.